Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de MyHeroAcademia de StrongestHero Bienvenidos amigos para el canal, bienvenidos en este caso a un nuevo tirar o no Hoy, del banner de carta activa de Endeavor Vamos a hablar de bastantes cositas, porque esta nueva carta la verdad es que merece muchísimo la pena Pero también hay otros detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de si tirar o no en este banner También, pues bueno, imagino que este tipo de cartas, o por ejemplo la carta activa de All Might Que ya sabéis que también hemos tenido un banner exclusivamente para esta carta Acabarán apareciendo en el futuro ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Que ya sabéis que este banner en particular utiliza unas cartas de summon o unos tickets de summon Que se consiguen en la tienda y que si todos hicisteis el evento anterior tendréis un par Que serían estas cartas de aquí Sinceramente, no recomiendo comprarlas ahora mismo No recomiendo tirar en este banner, a no ser que tengáis dinero infinito o invirtáis bastante dinero al juego Sin embargo, vamos a echarle un ojo al mismo, vamos a ver qué es lo que nos ofrece Vamos a ver la carta, porque sinceramente es una locura Y obviamente vamos a tirar los dos singles que teníamos guardados Así como un single más El cual, pues bueno, como estáis viendo por aquí, tengo 290 moneditas El cual se va a ir a uno de estos banners, ¿no? Yo creo que ya sabéis a cuál es, pero bueno Sin más, vamos a hablar del banner Como siempre, pity de 100, aún hay quejas al respecto de esto Recordad que se guarda, lo cual, pues bueno, por lo menos algo es algo Es un pity en el cual, por mucho que ahora yo tire estas dos cartas Si a la larga, imagínate que tiro 40 Pues si no me sale, pues en el próximo banner de carta activa partiré de 40 Lo cual está bastante bien Pero bueno, tiene sus carencias, ¿no? Sin embargo, en esta cartita de aquí vamos a ver qué es lo que hace Porque junto con la de All Might es posiblemente las dos mejores activas del juego Como estáis viendo por aquí, lo importante es que Endeavor sube su temperatura Golpeando a los enemigos que están cerca y quemándolos Haciendo un total de 210% de daño a todos esos enemigos Pero lo importante es que los juntan Ya sabéis que aquí, en este juego, la mecánica de juntar enemigos es muy buena Tanto para PvP, tanto para PvE, sobre todo Para todo O sea, es la mecánica de juntar... Oye, me están poniendo emoticonos Es muy buena La mecánica de juntar enemigos es muy buena ¿Por qué? Porque hay algunos de los personajes Que a lo mejor no brillan tanto precisamente porque no tienen daño en área Sin embargo, si todos los enemigos están juntos en un mismo punto Esos personajes que golpean mucho en un mismo punto del mapa O en un mismo punto golpeando a un solo enemigo Si están todos los enemigos ahí van a brillar muchísimo más Así que, pues bueno, obviamente es una carta muy potente Obviamente es una carta muy buena A la cual, pues, renta tener La cual renta conseguir, ¿no? Aparte de eso, que esto es un añadido que tiene a lo que sería la habilidad Tu crit rate va a aumentar en un 100% Es decir, vas a tener 100% garantizado hacer críticos Y tu crit damage va a aumentar en un 20% Lo cual es una gilipollez enorme De verdad que lo que hace esta carta no creo que tenga ningún tipo de sentido Me parece muy, pero que muy fuerte Y merece la pena bastante fuerte el conseguir la carta De verdad que merece muchísimo la pena conseguir la carta Sin embargo, volvemos con lo de siempre Vamos a hablar del tema banners Porque como sabréis Tenemos en los banners limitados actualmente a Endeavor Las cartas de Endeavor Y las cartas activas, ¿no? Que ahora las tiraremos porque me va a salir Yo lo sé de sobra Pero como sabréis Todo lo que tenemos en el banner de Endeavor Y en el banner de cartas de Endeavor Se nos va a ser devuelto Con lo cual, no recomiendo para nada Invertir vuestras monedas en este tipo de banners ¿Merecería la pena en una situación normal? Sin duda, merecería muchísimo la pena en una situación normal Pero teniendo en cuenta que cuanto más gastes aquí Más te van a devolver Yo creo que sería de tontos no aprovecharnos de esto Hasta que acabe el evento Que recordad, se acaba el día 30 Así que hasta el día 30 Todas las monedas que nos entren Que por cierto, ¿qué día es hoy? Hoy es día 23 Es que todas las monedas que gastemos en esta última semana Nos va a dar una auténtica barbaridad de recursos Gente, de verdad Que merece muchísimo la pena seguir tirando aquí Así que lo que voy a hacer yo Va a ser comprar este ticket Vamos a tirar un single más a Endeavor Que por cierto Keep pity estoy 53 No está mal Vamos subiendo Estaría bastante bien el recibir un Endeavor ya Bueno Una No sé si lo tenía garantizado Me lo diréis luego Lo revisaré luego en el vídeo Cuando lo edite y demás Pero bueno Soy una mierda No me salen cosas No me salen cosas Yo Por mucho que digáis No, pero es que tienes muchas cartas Casi sin Comenme los cojones Yo no quiero cartas Yo quiero personajes Pero bueno Es lo que hay No me salen ¿Qué le voy a hacer? Ahora sí que sí Cállate Vamos a lo importante Al summon de cartas Aquí me decís que tengo una suerte de locos Así que por favor Ojalá yo que sé si Hola Por cierto estoy en directo Cuando estoy grabando esto Cuando lo estéis viendo No lo sé Pero os recomiendo seguirme en Twitch Lo tenéis siempre abajo en la descripción Twitch.tv Barra que hace sin y dígate Y obviamente pues bueno Os recomiendo hacerlo Importante Hace falta tirar aquí Muchas gracias Darblo Suerte debe Hace falta tirar aquí También hay que tener en cuenta Que aquí en el banner de De banner permanente Por así decir De cartas Que recordad que podemos conseguir De muchas otras formas Tenemos también el drop posible De la carta de Elomite Yo creo Yo creo Que El El La situación perfecta En la que deberías tener a tu personaje Es tener No los viste comentarios diciendo Que te has equivocado En que me he equivocado En que me he equivocado A ver Decidme en que me he equivocado Reduce daño crítico Reduce daño crítico Vale Me he calentado Diciendo que da Crit Damage ¿No? Pero eso es porque Está mal traducida O porque Me he equivocado yo A ver Details Ah Reduce Crit Damage Vale Si me he equivocado Pilo perdón Era bastante más bonito Que te aumentase el daño crítico Pero bueno Y de hecho tenía más sentido Pero Oye Está bien Insisto Lo que es la carta de Elomite Y la carta de Endeavor Yo creo que es la dupla perfecta Para cualquier situación Pero no os preocupéis Si no consigues la de Endeavor Porque a la larga Se podrá seguir consiguiendo Y aparte Sobre todo Si tenéis la de Elomite Pues No es tan necesaria La de Elomite Hace prácticamente lo mismo Que es Tirar el tornadito de Elomite Que los junta a todos Y también hace Una auténtica Barbaridad de daño Es porque eres huevo Sí, soy huevo Dejadme en paz Así que Sin más Vamos allá No me voy a enrollar más Por favor Dame la Es que Sé que mucha gente Me va a odiar Si esto ocurre ¿Vale? Sé que mucha gente Me va a odiar Si esto ocurre Pero me da igual O sea La necesito Es que le va a salir Yo también quiero que me va a salir Me lo merezco Porque personajes no me salen Me la merezco Por cierto En este van es que sale Solo activas No, o sea A mí salen pasivas No, mierda De hecho salen un montón De pasivas Debería ser un ban Solo de activas Te pegamos Y te salen Agradezco Y recibo la paliza Con mucho gusto Un bombito Toma Sí Refundia Lo mío son las cartas Lo mío son las cartas Lo mío son las cartas Te voy a odiar Por dejarme Por dejarme sordos Oh, Dios mío Oh, Dios mío Una falta de respeto Bueno Me despido por aquí Muchas gracias Por ver este vídeo Os la agradezco Un montón ¿Dónde nos juntamos Para darle la paliza? Nos quedamos Con un cartote Increíble Y encima Con el ticket Guardado El otro ticket Para cuando salga Otra activa Que merezca la pena Para sacarla también Muchas gracias Por este pedazo de vídeo Muchas gracias Por ver este pedazo de vídeo Perdón Muchas gracias Por todo Y nos vemos En el próximo videíto Hasta luego ¡Gracias!